Música 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 Estamos en la iglesia San Marcello del Corzo, aquí en Roma. Aquí en esta misma iglesia vamos a vivir una experiencia muy hermosa con todos los obispos. Van a estar celebrando la Santa Eucaristía hoy Día de las Madres para toda la comunidad dominicana. Bien, estamos en Roma en la visita limina. Ya nos encontramos con el Papa. Eso fue precioso. Y hoy nos encontramos aquí celebrando, concelebrando una Eucaristía presidida por el cadenal. En esta parroquia donde han tenido cita todos los dominicanos que viven aquí en Italia. Qué bonito encontrar gente que uno quiere tanto. Y que lo vio salir, yo concretamente de la parroquia del Buen Pastor, y me he encontrado aquí especialmente con una de las señoras que salió de allá para acá. Ha sido precioso porque son muchos, muchos los dominicanos, y al terminar la Eucaristía, pues nos hemos encontrado juntos en un banquete que han preparado ellos por su propia iniciativa precioso. Así que hoy es Día de la Madre, y desde aquí, desde Roma, la Madre de las Iglesias, pues estamos recordando. Y en la misma misa, pues, las distintas palabras, las del cadenal y todo, pues lo primero que ha salido es el Día de las Madres en República Dominicana. Y al mismo tiempo, al mismo tiempo, es el Día Grande que estamos celebrando, cantamos, concluimos la misa precisamente con el canto a las madres. Aquí hay una mamá que tiene un hijo de 22 años ahora, ¿verdad? Sí, representante del Buen Pastor soy yo. Exacto. Me inicié allá en el Buen Pastor, cuando Monseñor era quien dirigía, y realmente ahí conocí, tuve mi encuentro personal con Jesús, y ha sido el momento más feliz de mi vida. Qué bien. Pues, quiero dar un saludo a todas las madres, y yo creo que podemos saludar también a las mamás que están en el cielo, a mi mamá, que está en el cielo. Un cariñoso saludo para todas mis hermanas, que son seis. Un abrazo grande desde Roma. Dios bendiga a todo el pueblo dominicano. Y así concluye un domingo muy especial con los obispos dominicanos, aquí en la Iglesia San Marcello del Corzo. Es una misa muy especial porque hemos celebrado el Día de las Madres con toda la comunidad dominicana. El pueblo está feliz, los obispos están felices, y eso es algo muy bueno para todos nosotros. Damas y caballeros, así concluye este domingo. Es un domingo Día de las Madres aquí en Roma, y los obispos se van a descansar igual nosotros. Pasen un excelente resto del día. Gracias. 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 Gracias.